La vemos para darle la bienvenida al embajador de Panamá que está llegando en este momento. ¡Bienvenido embajador! ¡Trabajando, trabajando! La crema inmata, ¿verdad? Siempre es muy grato encontrarnos a Pedro Pereira en estos eventos con los embajadores. Un embajador muy especial, muy carismático. Hemos hecho grandes amistades con Pedro. ¡Bienvenido! 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 ¡No, no es lo mismo! Acuérdense, amigos, que no tengo luz adicional y algunas partes van a estar un poco oscuras. sepan disculparme esta situación porque es que la luz de complemento me cuesta mucho cargarla encima con tanto aparataje de todas maneras le llevaré lo mejor de las mejores escenas de lo que va a ser una larga noche con los embajadores los empresarios que han hecho un esfuerzo para apoyar este evento he conocido a alguno de ellos gente muy grata gente progresista gente internacional Alamba está llegando en este momento Fabián Medina ¿Qué pasa, Feli? Gusto verte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás aplicando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por ir Buenas noches Permíteme darte la bienvenida Fabián, estás en el aire que te estoy tomando desde que llegaste Hola, ¿cómo están? ¿Usted es tirado para ir contra luz? Vale, pues vente por aquí Ok, para tomarte Ahora sí, ahí tengo buena imagen Bueno, un saludo a nuestro público en las redes sociales, Fabián Bueno, un saludo para toda la familia de La Granca que está desde aquí de Venezuela en un evento aquí en la Marada de España estamos aquí, bueno, por supuesto, haciendo nuestro trabajo como siempre las mejores relaciones Estamos retomando, Fabián Claro, retomando Acabo de ver al embajador de Haití y al de Panamá para que los saluden Ah, bueno, por ahí ya está Sí, ya, 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 ya llegaron Por ahí ya está Amigo, pero Recuerda que tenemos una reunión con él Para que pautes fecha de una vez Pautas fecha de una vez Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué pautas fecha? Pero por lo que vamos a reunirnos Todavía no podemos decir que se llevaba visto Bueno, amigos, estamos trabajando Gracias Ya regresamos Gracias Gracias